Incrementar capacidades para la producción de materiales de la construcción a partir de recursos endógenos, por ejemplo la arcilla, fue el llamado en cien fuegos del comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, viceprimer ministro de la República. Solo 46 de los 189 renglones del programa de la vivienda se fabrican en la provincia donde a pesar del déficit de recursos, este año se han terminado ya 325 viviendas. 600 nuevas moradas, aún lejos de las necesidades locales, se ejecutan en el territorio que aspira a mejorar su fondo habitacional regular y en mal estado al término de siete años, aseguró la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Maridé Fernández López. El análisis del programa energético reveló que a pesar de desplazar cargas del horario pico y hacia la madrugada, Cemento Sin Fuegos S.A., una de las grandes consumidoras de electricidad y única que hoy fabrica el material en el país, reporta sobre consumos como consecuencia de nuevos compromisos para la exportación hacia México. A hacer funcionar de forma eficaz los consejos energéticos, aprovechando aquellas reservas de ahorro, llamó el dirigente, en una provincia donde en abril y mayo el sector estatal ha respetado sus planes de consumo y crece ligeramente la demanda del sector residencial. En la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, se conoció sobre la recuperación de la fuerza laboral, mejoras salariales, vínculos con la universidad y la innovación constante para suplir la obsolescencia tecnológica, resultados que ponderó el comandante de la Revolución. La reparación del motor de circulación 4B en estado crítico y la fabricación casi total de un quemador figuran entre los hitos de los recientes mantenimientos. En la termogeneradora se consolida la exportación de vanadio metal pesado resultante de la quema en las calderas como parte de la gestión ambiental y las unidades 3 y 4 aportan 300 megawatts de forma estable como reguladoras del sistema, buenas nuevas de esta jornada del viceprimer ministro en Cienfuegos. Inmari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.